Hola, Denise, bienvenida a Mundo Ecléctico. Te traje el amuleto, si querés abrirlo, te felicito por Francesca. Ay, muchas gracias. El otro día nos vimos, fui a acompañar a Yelén Barreiro. Nosotros hacemos coberturas deportivas y siempre acompañamos a los demás, digamos, solidarias. Así que quería que tuvieras el alemáncito. Muchísimas gracias, acá está. Me lo guardo a ver si nos trae suerte. Dale, te va a traer mucha suerte. Chau, chau.